Rejo, rejo, giro Con ti, mi apoyo se acuerda a la botella Cielo tiene más obres de estrellas Haberte conocido, ha vivido la peor de mis tragedias Borracho de amor, de verdad me voy viviendo con recuerdos Mediéndonos por alegría de mi vida Cantarlos y sentidos, buscando tu verdad para lo rico Borracho de amor, porque te amo y yo te siento una cosa Que plata es lo que te inventivo hacer Y yo te soy el ejemplo de oro y te lo hago a vencer Que me emborracha de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!